recientemente fuiste a un viaje a panamá no a jugar el lpt fuiste como jugador si no me equivoco quiero más que nada saber cómo ha sido tu experiencia en esa transición que ya sabemos que no es un 100% pero pues obviamente tienes ese gen competitivo que te hace querer ganar siempre no a todas las personas o en este caso la mayoría de nosotros que nos dedicamos a esto como como con quién te acercaste cómo estás estudiando si nos puedes contar un poquito qué material usas vídeos de la comunidad estás con 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 luis martín también me dices no te escuché en publicaciones he visto pues más que nada eso no como ha sido tu transición para poder tú ahora sí decir ah me voy a un lpt que pues resurgió en el lpt después de muchos años y ahora pues tener el valor y decir no voy a un torneo de póker a nivel internacional no porque pues también los sudamericanos están están duros no y el buying creo que era equivalente a 30 mil mexicanos no equivalente 25 mil el tipo de cambio sí 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 pero bueno sí este pues mira realmente el l lpt más que nada fue un cap no un capricho fue una invitación que me hizo marcelo silva que es un ya es un gran amigo mío hoy a la fecha este me invitó al lpt este hicimos por ahí una apuesta en el cuando fue el torneo de la wpt le dije si entro a cobros aquí en la wpt me lanzó al lpt entre a cobros y pues bueno yo siempre que apuesto algo siempre que que quedo en algo lo cumplo entonces pues bueno nos fuimos al lpt pero pues fue más que nada un un gusto que me di para mí ya tenía ganas de conocer un un festival internacional aparte de eso pues obviamente también lo tomé como un viaje de placer me llevé a mi mamá me llevé a mi mujer este fuimos a conocer para panamá no o sea no solamente fui a jugar póker no también fuimos a conocer panamá este y pues bueno la verdad muy padre la verdad una experiencia súper agradable otro rollo totalmente si es si es un film un poco más difícil que el mexicano obviamente hay gente de puerto rico de colombia de argentina de este de brasil de varios lados de latinoamérica de potencias en el póker no también gente de europa de eeuu entonces son formatos son formatos que que utilizan reloj tienes 30 segundos para decidir tu decisión y si no tienes bank time si se te acaban los bank time solamente tienes 30 segundos para decidir no puedes tanquear no puedes este hacer ese tipo de cosas entonces es un formato diferente al que estamos acostumbrados aquí en la en la comunidad de póker mexicana y pues bueno la verdad es que muy padre pues es una experiencia única conoces gente de todos lados este con una marca como póker stars que es una marca internacional que obviamente sabes que las cosas las va a hacer bien además de que marcelo silva como encargado del casino en en panamá que es el no me acuerdo ahorita cómo se llama el casino pero el hotel es el casino es codere pero no me acuerdo el nombre pero bueno como codere este hace las cosas impresionantes pues ya lo vimos en la doble el 2019 cosas muy bien hechas y la atención que te da y la y el servicio que te da y todo es es de primera no para no solamente para mí que me llevo con él sino para todos los jugadores mexicanos que fuimos la verdad es que marcelo silva se portó increíble y este una hospitalidad muy padre el hotel también increíble la verdad es que el hotel muy chingón y este entonces pues es una experiencia la verdad muy padre pero pues bueno como experiencia está padrísimo no pero yo como si me lo preguntas como jugador yo creo que tardaría unos años más en regresar a un torne a un evento de esos porque la verdad es que jugar eventos en vivo y así es caro es es caro es desgastante es este si no si no logras llegar a cobros o si no logras salir positivo en el viaje puede ser un golpe muy duro para tu banca entonces realmente si no tienes si no tienes la banca necesaria o si no cuentas con el con el con el presupuesto necesario o con bankers o con o con venta de acción o etcétera que te pueda permitir jugarlo sin ningún problema que puedas regresar a méxico y que puedas decir ok me fui no me fue bien pero pues bueno sigo jugando y con mis sigo jugando mi steak y no tengo ningún problema sin problemas pero si quieres ser un jugador profesional o y demás y no tienes una banca adecuada y quieres lanzarte no te lo o sea no lo recomendaría no lo recomendaría no porque no esté bueno sino porque 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 como jugador profesional debes de cuidar tu banca y yo sé que todo mundo quiere viajar yo sé que todo mundo quiere ser reconocido internacionalmente yo sé que todo mundo quiere una pica o sea lo entiendo pero todo llega a su tiempo todo llega cuando tiene que llegar si sigues trabajando duro si sigues haciendo las cosas bien va a llegar y vas a poder ir nadie te dice que te vas a quedar estancado eso ya depende de ti pero pues si ya que si te dedicas a esto por hobby tienes lana no o sea te sobra lana o tienes mucha lana y no tienes problema en aventarte un viajecito y gastar y te gusta viajar y te gusta viajar y no vives del póker y si pierdes 100 mil pesos no pasa nada lo tomas como un viaje a europa y tan tan adelante sí 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 viaja a la lpt viaja a donde quieras y pásate la bomba porque la verdad es una experiencia única y increíble que sí 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 Gracias.